Ozan. Estoy embarazada. El médico nos esperará mañana a las 9.30. Te enviaré la dirección del hospital. Estaré a tu lado y te apoyaré. Así que lo solucionaremos. Habló con Melis por teléfono. A ver qué pasa mañana. ¿Pasó algo entre tú y el señor Hakan? ¿Hablas en serio? ¿Llama periodismo a lo que hace sin escuchar y entender a la gente? Como no hay más preguntas, nos vemos pronto. Hakan, no te vayas. Te atraerá a una trampa. No vendrá solo, traerá periodistas. Por favor, no vayas. No te metas. Ozan. Hola, queridos espectadores. Mucho cariño desde la serie Todavía Tengo Esperanza. En el nuevo episodio de la serie, Ozan conocerá la noticia de que será padre. El mundo de Ozan se derrumbará cuando Melis le diga que está embarazada. Ozan le dirá a Melis que hay que interrumpir este embarazo y que ella nunca aceptará al bebé. Melis dirá que no puede abortar al bebé y que si aborta a este niño, nunca podrá tener otro bebé. Ozan dirá que lo que está pasando no es justo y que no puede continuar con su vida sabiendo que tendrá un bebé. Umut llamará a Ozan y sospechará de su comportamiento. Por eso Umut, que llama a la empresa, se enterará de que Ozan aún no ha llegado. Umut no podrá perseguir a Ozan porque tiene que seguir rodando la serie. Yelda y Selija irán juntas de compras de compromiso. La madre de Taifur, Yelda, que constantemente habla de palabras, se encontrará con una reacción que nunca esperó. Taifur no puede soportar que le griten a su madre y abofeteará a Yelda. Selija se alejará de ese ambiente porque ve a Yelda como una niña. Hakan conocerá a la mujer que le dio la noticia y le dirá que cometió un gran error. Dado que Demet invitó a los periodistas a ese lugar, las fotos de la pareja se tomarán en secreto. Hakan quedará completamente impactado al ver estas fotos. Esta vez querrá acabar con Demet por completo. Ozan llamará a Melis en cuanto regrese a casa y le dirá que ha concertado una cita en la clínica y que se ocuparán de ello por la mañana. Cuando Umut llegue a casa, verá a su esposa hablando por teléfono. Umut ocultará lo que escuchó y seguirá a Ozan por la mañana para descubrir a dónde va. Al día siguiente, todo lo que Duygu piensa se hará realidad y le mostrará las fotos de los periódicos a Hakan. Hakan le pedirá ayuda a Duygu para manejar este asunto y ya no podrá ni siquiera actuar con lógica. Umut se preparará para ir a trabajar por la mañana. Aunque le ofrece a Ozan el desayuno juntos, no lo acepta y dice que los clientes vendrán del extranjero. Como Umut no le cree a su marido, esperará en un rincón tan pronto como él salga de casa y querrá ver con sus propios ojos a dónde fue. Ozan llegará al hospital de maternidad y seguirá actuando con ansiedad. Melis actuará como si fuera a rendirse en cualquier momento y no dudará en demostrárselo a Ozan. Umut entrará al hospital detrás de su marido y escuchará su conversación con Melis. Umut escuchará todos los hechos de boca de Ozan a la vez y les hará saber que él está allí llamándolos. Ozan se sorprenderá mucho al ver a su esposa frente a él y querrá hablar con ella. Umut abandonará el hospital, dejando a la pareja sola. ¿Crees que Ozan y Umut se divorciarán? Esperaré tu opinión en los comentarios. Si quieres estar informado al instante sobre nuevos episodios, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Adiós.